¡Agué! ¡Esto es un tema de éxito! Con mi éxito, cumbia con chiquichá Vamos a seguir bailando sabrosos señores, se llama y se titula La cumbia, la cumbia árabe Con, 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 cumbia Bruto, río, llor Vamos a iniciar sabroso Bruto, río, llor ¡Vámonos, rikis! ¡Ajá! ¡Que valen los estrobos! Todos los caifanes de la muerte Hasta Toluquita la bella ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Hoy al ritmo y al compás Los amigos terremotos de Nueva York ¡Ajá! Con, 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 con Siempre apoyando el sonido terremoto Oye que sabor Ajá Sonido terremoto Sabroso Tambores Duros los tambores Toda la organización Primos Montieles Toda mi gente de San Lorenzo Ajá Toda la organización CNM S Stick MS Todos los vivos Montieles Toda mi gente de San Lorenzo Ajá Oye que sabor Dice Hoy para los hermanos Guacalas Teremoneros del corazón Desde Toluquita la Bella Ángel Hernández Hoy y siempre Todos mis chabajos locos Hoy presentes Ese maldito mugres Ese japo diablo Toda mi gente de Paseño Jersey Ajá Ajá Y que baile el mugres Suena el saxo Ajá Vamos a bailar Toda mi gente de Tizla Huaca Hoy para Kevin Alexis Ese Irving Hoy y siempre Hoy y siempre con sonido terremoto Ritmo Hoy toda la bandota Toda la bandera de Utatumba Cinco Puebla Ese misil Que bailen los estrobos Hoy para sonido shaggy Hoy para el mimoso iguana Ese kalimba Ese shaggy el monstruo Toda la dinastía rojas Desde Pueblita la Bella Sonido shaggy Vamos a bailar Vamos a bailar Ajá Hoy para sonido Sonido Mr. Boy Hasta Tlaxcalita la Bella Ese Jonathan Como tazo de putazo Toda la gente de Tlaxcalita la Bella Sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar Dice Saluditos todos los niños 312 El famoso Tiger Ese chamuco Santa Inés Antecumbia Para sonido aries De los hermanos Fernando Todo el staff técnico Chico sin cerebro Chico sin cerebro Ese morado potrillo cachete Ese chucky Camorimbo Ese aries vaquerito Ese chamuco 312 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia árabe Ajá Todos mis chabacos de Satanás Ese maldito diablo Todo el barrio de Brooklyn, Nueva York Y dice Saludos para todas las bandas unidas Pequeña Mari, princesitas del amor Todas las maestremaniacas Niñas Star La pequeña Katie Niñas Magateras La pequeña nena Primo sin amor Ese famosísimo fanito Chico sin cerebro Pequeños Crazy El famoso Roller Niños 312 El famoso Tiger El chamuco Desde Santa Inés Santa Inés a Utempan Sonido terremoto Yo Co shape Co Co